Voy a hacer como tú eres conmigo Voy a hacer que sufras lo mismo que yo Ya verás que las mentiras no se olvidan Te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos Ahora me he cansado, de verás ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te advierta que será mi manera Desde ahora quien habla soy yo Lo quieras o no O si acaso te quieres marchar La puerta abierta está Voy a hacer que tu amor busque del mío Voy a hacer que me quieras mucho más que ayer Y después que ya te tenga en mis manos Te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños Te vas a arrepentir Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos Ahora me he cansado, de verás ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te advierta que será mi manera Es mejor que te advierta que será mi manera Es mejor que te advierta que será mi manera Es mejor que te advierta que será mi manera Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos Desde ahora quien habla soy yo Lo quieras o no O si acaso te quieres marchar La puerta abierta está Y si quieres seguir